Hola, ¿cómo están? Soy Diego Gramajo y hoy vamos a hablar del cuarto disco de Belliordo, que es Eleven Parash Hotel. ¿Cómo están? Gracias una vez más por mirar mis videos. Hoy es un video especial, se podría decir, ya que hoy 11 de abril, que el día que se esté estrenando este video, se cumple un año del primer video que comenzamos en este canal, un video de 107 Faunas, el primer disco de esta banda. Y la casualidad y todo termina dando vueltas, ya que el primer disco hablamos de una banda platense, indie, y hoy volvemos a hablar de otro artista platense y indie también, y se terminó formando casi como un círculo perfecto. Dejame en los comentarios si conocés a este artista o lo conociste a través de este video, si te gusta alguna canción, algún disco en particular, algo para agregar que yo no dije en lo que es este video. Ya que andás por los comentarios, suscríbete a mi canal, activá la campana para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video, ponle me gusta a este video y seguime en Instagram. Comencemos. Diego Ignacio Villordo es un ícono de la música indie platense, donde tiene diferentes estilos musicales como el indie, el indie folk, el anti-folk, alternativa, psicodélica, punk, de todo un poco. Una de las características de Diego es que en sus 20 años de carrera editó hasta el día de hoy 17 discos y todo de manera independiente. Diego es un referente de la movida y de este estilo en la Argentina, ya que en los años 90 formó una de las bandas más importantes del género, que era Ned Flander. Comenzando con la discografía y la historia de Villordo, en el 2003 lanzó su primer disco llamado Love Fidelity, un disco con 10 canciones que se grabaron en una sola toma y que tienen un contenido amoroso y de rupturas que se vería reflejado también en su segundo disco llamado Amores Capital del 2004. Un disco también con 10 canciones, pero con un toque más eléctrico. Un disco que él lo describe como una antología entre el capitalismo y el valor que se le da al amor como capital. Y luego de 3 años y varias giras encima, llega el tercer disco y el final de esta trilogía con el álbum llamado A Full, Hagamos de esto una leyenda, del año 2007. Y claramente lo logra, ya que es uno de los mejores discos del artista y con mejor sonido, con madurez, con un amplio abanico de sonidos, ritmos y géneros. Donde no se ve si es punk, indie, bossanova, hip hop, un disco directo y ácido donde termina logrando su cometido. Y sí, tuvimos que esperar 3 años de nuevo para que publique su nuevo disco que salió en el año 2010 y es el disco del que vamos a hablar en el día de hoy, Eleven Paras Hotel, su cuarto disco. Ahora no vamos a hablar de este disco, lo vamos a hablar más adelante cuando profundicemos en lo que son el disco en sí y las canciones. Villorro tiene una característica increíble que es muy independiente ya que se autogestiona y organiza todos sus discos, sus giras, fechas, etc. Así que es un artista que no para de girar y entre disco y disco lo que mejor hace es tocar en vivo en todas partes. En una entrevista dijo que si no toca y no gira, esto no funciona. Y dos años después del disco de hoy, edita su quinto disco que es Hashtag Bueno. Donde Diego venía golpeado ya que se había separado de su pareja y había parecido a sus tíos. Y logra sacar un disco totalmente diferente a lo que venía siendo en sus discos anteriores. Con canciones más tranquis que se podrían decir buenas, donde no bardea y se abraza a sí mismo. Una de las cosas buenas que le pasaron a este disco es que logró grabarlo gratis en un nuevo estudio. Así que las cosas positivas se le iban acercando. Y dos años después, en el 2014, editaría Aventura Felicidad, su sexto disco. Totalmente diferente a su antecesor ya que decidió cambiar muchas cosas. Si bien él dice que no lo compuso de la misma manera y en el mismo lugar, pero decidió que su banda dejara de ser una banda y él guiarlos de cómo tocar y qué tocar. Aquí también le hace un inguino a la movida under y al indie. Un disco diferente, ya que hasta ese momento era uno de los discos más cortos de su carrera. Y ese era un disco acústico, con guitarras criollas, ukelele y con canciones que tienen una estética punk por la duración de las mismas. Y para el siguiente año, Villordo revolucionó Batcam y se despachó con cuatro discos solo en el 2015. Primero lo sube su séptimo disco llamado Revoltoso Antifolk. Un disco con nueve canciones que tiene la característica de que se grabó solamente con un celular. Un LG Optimus 7 y que ni siquiera era de él, se lo habían prestado. Con un micrófono, que era el del celular y sin consolas, sin autotune, sin edición, no tuvo nada de lo que generalmente tiene un disco promedio. Luego lanzó su octavo disco, Nunca tuve un hit folk parte 1, con ocho canciones de sus anteriores discos, solo que reversionadas. Y por ahí le cambió un poco la letra o alguna nota, pero nada más. Y unos meses después lanza su noveno álbum llamado Nunca tuve un hit folk parte 2, que es muy similar a la idea de su anterior disco con canciones de su discografía reversionadas. Y para cerrar ese 2015, Prolífero editó su décimo disco que se llama Es emocionante fracasar. Y aquí con una temática parecida a su séptimo disco, ya que lo grabó en una sola toma, también con un celular, pero esta vez con un LG Spirit LT8. También sin ningún tipo de arreglo de estudio, sino que se grabó y salió del celular. Para mediados de 2016, luego de sumar discos, videos y millas, lanza su disco número 11, que es Pan de Fogón. Y donde intenta mantener ese estilo indie acústico que nos viene mostrando con sus últimos trabajos. Un disco con canciones breves y simples, ideales para poder ser tocadas en sus largas giras y que más que un disco, para mí, entraría en lo que es un EP. Ya que cuenta solo con cuatro canciones y una de ellas es una reversión de la canción Me Do, del disco que vamos a hablar hoy. La cual dura originalmente alrededor de 20 minutos y al giro lo sumió en tres. Un año después, en el 2017, lanzaría su décimo segundo disco llamado Anti-Fog Trovador, donde ya con más de 30 giras realizadas y muchas de ellas en el viejo continente, lanza otro disco con cuatro canciones, donde en su página de Vatican cuentan cómo surgió y se grabó cada una de estas canciones. Y parecido a discos anteriores, dos de las canciones se grabaron en celulares. Para el año 2018, lanza dos discos. El primero, su disco número 13, que es Viva el Lo-Fi, un EP con cuatro canciones grabadas de diferentes maneras, en diferentes lugares de la Argentina y con versiones diferentes. Y ese mismo año, lanza su disco número 14, que es Never Had a Folk Hit Vol. 3. Aquí nos trae la tercera parte de Nunca Tuve un Hit Folk, con versiones de sus anteriores discos, pero cantadas en inglés. Y para ya entrar en sus últimos discos, en el 2019, lanza un nuevo disco, el número 15, llamado Yo Nunca Me Rendí. Un EP con cuatro canciones donde el disco no dura más de ocho minutos y que es claramente un disco de protesta, pero se mantiene en esa etapa folk de fogón. En el 2020, plena pandemia, lanza un disco más largo con nueve canciones y que se llama Lados B, el que sería su disco número 16. Aquí le da lugar a esas canciones que quedaron perdidas en un prendrive, en algún celular, inéditas, demos, canciones jamás escuchadas ni tocadas en vivo. Este nuevo disco tiene un estilo más chill, melodías folk nostálgicas y suaves. Y para el fin del 2020, lanza lo que es hasta ahora su último disco, el número 17, llamado En un Robot Folk Punk, que aún lo anda presentando y sigue en esa gira eterna que ya trae hace más de 20 años, donde suma más de 45 tours y 19 videos. Aquí nos vuelve a traer un disco grabado con un celular, esta vez propio y que es un Samsung J7. Un poco las canciones nos hablan de este encierro sufrido durante la pandemia. Lo grabó en su casa y fue buscando dónde podía sonar mejor. Con sonidos naturales de una casa nos dejó un lindo EP de cuatro canciones y así cerramos lo que es hasta este momento su último disco. Hasta aquí un poco lo que es la historia de Bilordo a través de sus discos y ahora hablemos del disco del día de la fecha. Como siempre le digo, cuando tenga físicamente lo que son los otros discos de Bilordo, cualquiera sea, voy a hacer un análisis correspondiente a este disco. Por eso pasé por alto y rápido lo que era cada uno de ellos. Ahora nos concentremos un poquito más en lo que es del disco del que vamos a hablar hoy. Eleven Palace Hotel es su cuarto disco de estudio. Un disco con un poco de punk, hip hop y freak. Lo grabó durante sus eternas giras por el país entre el 2009 y el 2010. Contiene nueve canciones que cada una de ellas lo grabó en un lugar distinto de la Argentina. Un disco tan nacional y raro ya que, por ejemplo, el sello que lo editó es Straying World Records, un sello más orientado al hardcore. Nada que ver con el estilo de Diego. En la tapa nos dejó un collage de fotos y de escaneos que lo mezcló en un programa de Pain the Window. Un disco grabado con la formación de Diego Bilordo en voz y guitarra. Javier Yunes en batería, teclado, bajo y coros en algunas canciones. Ludmila Drago en bajo, teclado y coros en otras canciones. Carla Di Palma en bajo y coros en otras canciones. Marcelo Cataldo en bajo y en la canción número 2. Y Stimpy en bajo y coros en la canción número 5. Hasta aquí un poco lo que fue el cuarto disco de Bilordo. Ahora le hablo de las canciones y las características que tiene cada una de ellas. El disco comienza con la canción Ludmila, se llama así por la canción. Esta fue grabada en la ciudad de Radatili, ubicada en la provincia de Chubut. Grabada en Radatili Studios por Gerardo Alcón. Es una canción dedicada a su pareja de ese momento. Un tema noise que te levanta y es un gran hit. Luego sigue la canción Angustia, Decepción, Injusticia. Grabado en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Y en los estudios Bariloche Big Sur por Fabián Carabajal. Una canción con un estilo post-punk deja la historia de una ruptura. Pero que él dice que no le afectó para nada. Que solo la escribió y le quiso dar aires de bandas como Arcadol Fye o Marbladu Ibáñez. La tercera canción es Sandro Shaw Gans. Grabado en el estudio Camino al Templo en Buenos Aires por Clavito Actix. Una canción que ya venía tocando hace tiempo y que al público le gustaba mucho. Un tema muy noise que medio que se lo dedica a Sandro de América. Que se lo imagino como sería si ese artista hubiese surgido del under como él. Borracho es la cuarta canción del disco. Grabada en New Sound en la ciudad de La Plata por Luciano Aguirre. Un tema que mantiene el estilo de su segunda canción. Donde se plantea que tiene una pésima vida amorosa. Y que cuando estamos mal por ahí se nos da por emborracharnos. Una de las características es que no tiene bombo de batería. La grabaron pero se les perdió la pista. Igual quedó muy bien. Luego sigue la canción más corta del disco que se llama Hoy es 4 de septiembre Hoy es. Grabado es en el estudio La Sala en Neuquén por Charlie Bertazzo. Un tema que habla sobre un cumpleaños y donde se pone medio punk. Y así al final se le da la idea loca de ponerse un poco hip hop casi psicodélico. 55 segundos de puro billón. La canción que sigue es Desesperado Supermercado Chino. Grabado en la ciudad balnearia de Pinamar en lo de Mordi Rafael Pesente. Y a partir de aquí el disco se pone más noise. Una canción más hip hop under. Es una canción que se la dedica a esos que lo bancan en todas y siempre. La séptima canción es Chuchu Local 22. Grabado en el estudio Círculo en Mendoza por Leo Muth. Una canción cantada en inglés y en español inglés. Donde cuenta un poco que quedaron sin un peso luego de pagar deudas. Y de paso la hicieron en otro idioma para seguidores en otros países. Luego sigue la canción Empanada, Vodka, Llantos y La Velvet Underground. Grabado por Don José Fla en Santiago del Estero. Esta nace de esa trilogía que es su segunda canción más la cuarta que es borracho. Y esta donde las escribió las tres en el mismo momento que estaba pasando por la ruptura de su pareja. Una canción que nació como una zapada en las giras y terminó plasmada en este disco. La anteúltima canción es Eleven Night Floor. Grabada en el estudio X-Rec en mi provincia Tucumán por Javier Sánchez. Aquí hace referencia al nombre del disco ya que vive en el barrio de Once, Eleven y en el piso 9 de un edificio. Aquí al contrario de la primera canción que es Lunmi la que quiso hacer un hit. Dició que sea todo lo contrario y de paso le metió sonidos donde nombra Tucumán. Y para cerrar el disco está la canción más larga que es Nidú. Grabado en el estudio Basura de Villa María, provincia de Córdoba por Robertino Metral. Una impro de más de 20 minutos de sonidos experimentales y rarísimos. Que contiene una letra donde habla de esos comienzos del indie en La Plata. Donde se hacía el verdadero indie. Bien, hasta aquí lo que es el disco, la historia y las canciones de este disco. Ahora les muestro lo que es el disco por dentro. Bien, como ven en la tapa el nombre de Diego, Vilordo, el nombre del disco. Y como les dije lo que es el arte de tapa, el arte de adentro. Son todos fotos o escaneos que hizo y lo terminó editando todo con Paint. Del otro lado el nombre de las 10 canciones. Es una caja de cartón. No tiene las letras de las canciones, es solo eso. El CD. Y del otro lado más fotos. Y de este lado lo que es donde se grabó cada canción. Como digo, en Radatili, Berriloche, Tucumán, Villa María, Santiago. Quienes participaron en el disco. Los integrantes. Y datos de contacto. No es esto solo el disco. La verdad que está bien pensado, bien diseñado el tema de lo que es el arte. Me gusta mucho. Así que bueno. Gracias por quedarse hasta el final del video. En este caso les dejo enlaces para que puedan escuchar los discos de Vilordo. Tanto en Spotify como en Batcam. Este disco particularmente no lo encontré en ninguna plataforma para que lo puedan escuchar. Ojalá lo puedan subir pronto ellos. Y como siempre te pido, suscríbete a mi canal. Ponle me gusta a este video. Activa la campana para que YouTube te avise. De paso, compartí este video que me ayuda muchísimo. Que lo compartan con sus amigos, familiares, con los mismos artistas. Por ahí si tenés contacto. Y no te olvides que tengo cafecito también. Así que si me querés invitar un café y ayudar a este canal, te lo agradezco. Nos vemos en el próximo video. Adiós.